Bienvenidos una vez más al mejor resumen del mundo mundial, el día de hoy les hablaremos de todo acerca del Estados Unidos vs México partido de eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 un duelo en donde a México le urgía sacar un buen resultado después de dos partidos consecutivos perdiendo final de Nations League, final de Copa Oro contra un equipo B arrancaban las acciones y el Tata Martino sorprendía ya que lanzaba un equipo muy defensivo y con muy pocas ideas de juego a pesar de eso el equipo Azteca dominaba el primer tiempo, tanto que de repente Chucky solo la falló error garrafal del mexicano que tira el balón al centro, muy fácil para Stephen el Tri sigue intentando pero nada funcionaba, llegaba un pase largo, impecable del Chucky Lozano ¡Corona! ¡Horroroso, horroroso, horroroso! no le pudo ni dar dirección a gol culminaba el primer tiempo en un partido muy aburrido, recalcar la pésima actuación y en serio, malísima de Chaka Rodríguez que no logra cortar ningún centro ni marcar a nadie pero el DT argentino no quiere Arteaga, aún así México dominaba arrancaba el segundo tiempo y muy distinto, se cambiaban los papeles Estados Unidos dominaba plenamente el juego, le daba un repaso al tricolor pero Ricardo Pepi jugaba de este lado porque fallaba a todas pero tarde o temprano entraría el nuevo ídolo de América, Cristian Pulisic el Chaka perdía su marca, entraba por detrás ¡Gol! ¡Del campeón de la Champions! con recadito para Guillermo Ochoa, the man in the mirror asqueroso y de vergüenza lo que hacía México mientras que las barras y las estrellas daban un sublime partido minuto 84, todo cerca del final los aztecas todavía soñaban con empatar pero los Marines solo le metieron tercera sobre el final y de repente, McKinney, una jugada de rebote Edson Álvarez marca horrible ¡Gol! del actual jugador de la Juventus para matar el encuentro pésima defensa de México, reitero humillante al final México haría cambios ofensivos pero no servirían de nada Funes Mori y Piojo pasarían desapercibidos por el poco tiempo que les dieron en cancha no hubo una expulsión para Estados Unidos porque le pegaron a Chucky por ahí el único jugador que juega algo el partido terminaba tristeza para la afición mexicana aunque nos duela, nos están superando o ya nos superaron aquí es cuando preguntamos ¿por qué el Tata convoca a jugadores que no están en buena forma? ¿por qué no está Cebedo? ¿por qué no está Santiago Reyes? ¿por qué no está Gerardo Arteaga? ¿por qué no está Javier Hernández? ¿dónde está ese cambio generacional? si se convocan a varios jugadores que no son del nivel del tri pero están protegidos por su nombre y no por su juego humillante y de vergüenza suscríbete a nuestro canal, pica la campanita para que te llegue la notificación de nuestro próximo video te invitamos a dar like, seguirnos en Facebook, compartir para que más gente vea esta información y este contenido de igual forma síguenos en todas nuestras redes sociales en la descripción te dejamos los enlaces somos Aldea Deportiva, hasta la próxima